Hola chicos, ahora nos toca conducir este bus, nos toca llevar unos pasajeros hasta una ciudad y que no recuerdo ahorita su nombre pero lo tengo apuntado en una libreta y pues no recuerdo su nombre porque pues está en árabe, bueno porque árabe? pues es que la influencia aquí en áfrica, ese señor con esa mochila se me hace que trae una mochila bomba esperamos y nos exploten en este bus aquí tenemos a árabes, arbanos árabes, tenemos que ir a la derecha por camisera y tenemos también pues solo una africana, posiblemente tendremos de otros países por aquí alrededor y pues hay que revisar de que vayan aquí, que vayan contentos, que vayan cómodos, que tengan un buen viaje si no es cierto hay que revisar que no lleven granadas y pues no, no hay que ver para que no se desee En la rotonda, coja la segunda salida. Salga ahora. Salga ahora. Salga ahora. Salga ahora. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Salga ahora. Así que está divertido, está variado. Salga ahora. Salga ahora. Salga ahora. Salga ahora. Salga ahora. Salga ahora. Salga. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!